Bueno, vamos a hacer un documento de técnicas de estudio, los pasos que hay que seguir para estudiar. Bueno, esto es una cosa que se llama esquema numerado. Un esquema numerado tiene varios niveles, pueden ser números, pueden ser números y letras, pueden ser viñetas, pueden ser artículos, sección. Yo le voy a poner numeritos, ¿vale? Entonces el primero va a ser un 1 y voy a poner el primer paso que es la lectura rápida. Cuando le doy a intro, salta al 2, pero yo quiero que siga en el 1. Pues entonces tengo la tecla tabulador que está justo encima de bloqueo mayúsculas y tiene dos flechitas. Cuando le doy, pasa al siguiente nivel, ¿vale? Al segundo nivel de viñeta. Ahora, entonces le digo lo que es leer para saber de qué se trata. Yo creo que estaría bien también buscar en el diccionario las palabras que no sabemos. Le doy a intro. Sigo en el segundo nivel. Si quiero pasar al nivel anterior, tengo aquí dos botones que están justo al lado de la... que es disminuir sangría. Que vuelve al primer nivel. Luego está la lectura. Vamos a poner comprensiva. Le doy a intro. Y quiero pasar al siguiente nivel. Le puedo dar al tabulador. Y paso al 2, 1. Leer. Párrafo por párrafo. Y yo pondría no seguir leyendo hasta no haber entendido cada párrafo. Y luego hacerse preguntas. ¿Qué clase de preguntas? ¿Cómo, dónde, por qué? Vamos a ponerle la tilde porque si no los de lengua se enfadan. Yo creo que es excitar la curiosidad. Luego, quiero ir al nivel anterior. Le puedo dar a sangría, pero hay una combinación de teclas. Si el tabulador es ir hacia abajo en los niveles, mayúscula tabulador es volver. ¿Vale? Voy al nivel 1 y vamos por el 3. Subrayado. Le doy a intro. Subrayar sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios. Las palabras importantes. Y luego, subrayar solo las ideas más importantes, que se dividen en dos. Las ideas principales y dentro de cada idea principal hay ideas secundarias. Por ejemplo, la idea principal sería llegamos a la luna en el 69 y luego idea secundaria sería Armstrong, Aldrin y Collins. Tardaron tanto en llegar. Vuelvo. Hacer un esquema. El esquema en el primer nivel tendría lo que se está estudiando. En el segundo nivel las ideas principales. Y luego dentro de las ideas principales, las ideas secundarias. Y así ya no se pueden poner más niveles porque más de dos te pierdes. Ideas principales y secundarias. Resumen. Yo creo que el resumen es... ¿Cómo respondería si me pusieran esta pregunta en el examen? Yo creo que tiene que estar... Para aprender a redactar, hay que cuidar la redacción, escribir con sentido y basarse en el esquema. Es decir, cada idea principal, por ejemplo, en un párrafo y las ideas secundarias en el mismo párrafo de cada idea principal. Memorización. ¡Chan, chan! Esto es lo bonito. Muy importante. A ver, hay que decir que no se memorizar y ahora memorización. Memorizar. Luego, preguntárselo a uno mismo. Y luego, ¿cómo? En voz alta, en voz baja... ¿Qué pone aquí? Y escribiéndolo. Que es como un examen. Si te lo sabes escribiéndolo, te lo sabes. Y luego ya queda... Le doy a sangría... Los repasos. Porque tiene que haber más de uno. Yo lo que hacía era repasar el fin de semana. No mucho, el sábado por la mañana miraba todo lo que había hecho durante la semana, pero eso ya es repasar cada semana. Y intensificar conforme se acerca el examen. Es decir, yo es que si me lo repasaba ya me acordaba. Quiero decir que ya, para el examen... Y con una buena planificación. De los repasos. Y ya está. Esos son los pasos. El que hace esto triunfa. Es como todo. Vamos a ponerlo bonito. Y guardar. Ese es el índice del meta. Es el índice del meta. Y ya está.